Hoy paras. Hoy te miras en el espejo. Sé que a veces te cuesta mucho hacerlo sin buscar defectos, pero hoy te miras. Te miras y te dices que estás cansada de esta vida, que estás harta de esta simulación de vida y entiendes que tú decides quién eres y nadie más. Que estás cansada de actuar, de comparar, de buscar donde no vas a encontrar, que ya es suficiente, que hoy despiertas, hoy revientas, que quieres la vida plena, la quieres para ti y la quieres ya. Te miras y te dices que eres preciosa, porque lo eres, sin pelos. Tienes ojeras de llorar y dormir mal, tienes grasa que conforme pasen los años comenzará a arrastrarse por tu cuerpo y eres preciosa. Lo eres, lo eras y lo serás. Eres muy guapa, tienes un cuerpo maravilloso y créeme, mereces que lo cuiden y lo admiren como si fuera un jardín lleno de flores. Y vas a rodearte de la gente que quiera regar todas las flores. Rodéate de quien las cuide todas, no solo unas pocas, no solo las de cuera, porque dentro de ti llevas muchas más y están secas, pequeñas, están sedientas y tú estás cansada. Tú eres buena, eres generosa, te encanta tener detalles con los demás. ¿Cuánto hace que no te mimas? Mírate, mímate. Hoy te vas a querer, vas a mirarte al espejo y vas a decirte que te quieres. Te quiero. Y te lo vas a repetir. Te quiero. Que estás cansada y eres sensible y hoy te muestras, te muestras vulnerable, te muestras llorando, te muestras tal y como eres, con toda tu sensibilidad, porque eres así y eso no te hace menos fuerte. Así que hoy lloras. Hoy lloras todo el día si hace falta y no sueltas todo. Y estás cansada también de este sabor salado, pero no pasa nada porque mañana dolerá un poco menos y el día será más dulce, así que lo aceptas. Hoy aceptas. Aceptas que la vida sigue aunque no sea como tú querías que fuera. Aceptas que a veces los planes e ilusiones que tenías revientan y no puedes hacer nada, pero aquí sigues y estás entera. Aceptas que a veces la vida te da sorpresas, que no puedes controlarla, no puedes decidir por los demás, que solo te queda entregarte a ella, fluir y aceptar que estás creciendo en cada paso, en cada movimiento, estás creciendo y cada día, cada pensamiento te llena y te vacía al mismo tiempo. Te vas renovando poco a poco, lento, y eso es bueno. Y hoy, hoy no te compartes. Hoy es un día para ti, hoy te quieres, hoy te cuidas y en vez de tanto correr hoy paras y te corres tú y te lo disfrutas. Hoy todo lo que haces por los demás lo haces por ti, porque te lo mereces, porque sufres de más y sonríes de menos. Y mañana te rodeas de tus amigas, ellas, que son tus flores y a la vez las que te riegan. Mañana abrazas a tu familia y agradeces su cariño. Mañana dejas que el mundo escuche tu voz, porque mereces ser escuchada, porque estás harta de ser la que siempre está callada, la que no confía en sus ideas, la que va con la cabeza agachada y no se atreve a mirar directamente a los ojos. Bien, pues hoy te miras y te analizas. Reflexionas y llegas a la conclusión de que vales tanto como cualquiera, que mereces cariño, atención y respeto, que lo que piensas importa, que no debes nada y que joder, es que eres preciosa. Mejor cuando ríes, pero siempre estás preciosa. Hoy te miras, te miras, te miras sin poder dejarte hacerlo, fascinada por tu reflejo y te perdonas. Te perdonas por hacerte tanto daño, por no implicarte en ti, por no ocuparte, por descuidarte, te perdonas por no quererte lo suficiente, por las pocas ganas, por lo gris que es tu vida y por lo gris que estás tú y te prometes llenarte de colores. Empezamos por el verde. ¿Te gusta mucho el color verde? A veces una niña despreocupada cuando caminas feliz entre árboles, hierba y flores. Estás muy bonita cuando te da el sol y te brillan los ojos. Estás muy bonita cuando tienes ilusión. Hoy te perdonas por querer acabar contigo a diario, por pensar tanto en destruirte, por idear cientos de maneras de morir sin dejar rastro. Te perdonas y te coges de la mano y aprietas. Diría esa chica reflejada que no está sola, que puede con todo, que es valiente. Y aprietas la mano y acaricias y le recuerdas que es lista, que es inteligente y no tiene por qué sentirse tonta siempre. Que tiene el potencial para hacer lo que se proponga, que solo faltan ganas y actitud y eso lo lleva dentro. Recuerda que también que no puede buscar las ganas en otros, porque cuando se van, y llega un momento en que se van, no las encontrará. Que busque las ganas en sí misma, que las explote, que está cansada de escribir solo poemas tristes, de orsos suicidas y de tener tantas pesadillas. Que tiene que vivir, tiene que reír, tiene que explorar, tiene que sentir. Dile que el dolor que siente no es un enemigo, que lo aprecie, lo llore, lo toque, lo escriba y aprenda. Mírale. Mírate. ¿Estás cansada de cargar con tanta culpa? ¿Culpa de qué? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué tienes que soportar? Estás cansada de dormirte llorando y despertar igual, de soñar que mueres y no considerarlo como algo que estaría mal. Hoy te miras, hoy respiras como si lo hicieras por primera vez, llenando tus pulmones de aire hasta que duela, hasta que sientas lo vivo que está tu cuerpo. Hoy te llenas de energía, motivación y ganas, hoy arrasas, hoy tú eres el huracán, la tormenta, la brisa y la karma, hoy tú lo eres todo y descansas. Hoy recuerdas todo lo que llevas superado, los 20 años que llevas a tu espalda, cada lucha, cada guerra y los aceptas y los sueltas. Hoy te miras y te dices que esto solo acaba de empezar, que pasas de estar ahogada, perdida, asfixiada, que pasas de ser tu propio campo de batalla, hoy disfrutas de tu compañía y agradeces la soledad. Hoy bailas, cantas, te pones la música a tope, te sueltas el pelo, tienes fotos y te encantas. Hoy huela tu mente y tienes tantas ideas que se te escapan, que te rodean, hoy brillas, ¿no lo ves? Hoy eres ligera, como una pluma, te deslizas y te sientes a ti misma, te gusta tu piel, te gusta su tacto y te quedas en él. Hoy coges fuerzas. El invierno esta vez no va a poder contigo, esta vez no vas a recaer con el frío, esta vez no, porque no estás sola, porque eres fuerte y no te abandonas. Y yo te quiero.